Hay que conocerlo y aprovecharlo, porque además la ventaja es que los recursos se quedan en el Estado. Sí, efectivamente, ¿cuánto...? Y para obras de pavimentación, que mucha falta hace en Sinaloa, entonces creo que hay que estudiar bien de qué se trata el alcance. Yo pienso que es un tema nacional, porque el tema de los autos chocolates, si bien donde más impacto tienes en la frontera, pero casos como Sinaloa, donde la labor y el trabajo agrícola es muy fuerte, hay muchos autos chocolates, entonces la regularización los ayuda a ellos y ayuda también a los ingresos de los municipios. ¿Tenemos idea de cuántos en...? ¿A la industria no la afecta? No, porque aquí ya están circulando, ellos ya están, los carros ahí están, lo que no tienen es que necesitan estar conforme a la ley. ¿Tenemos idea de cuántos son en estadísticas los que andan circulando? No, pero sí son muchos. ¿Y cuánto le dejaría al Estado? No tengo claro, porque no sé. Primero, necesitaría saber cuántos son, cuál es la tarifa y cómo quedaría... Él habla de 2.500 pesos más o menos por vehículo. Sí, 2.500 pesos por carro, pero necesito saber cuántos carros son, y de ahí determinar cuánto es lo que le quedaría. Pero hay millones, me imagino, circulando en el Estado. En el Estado no creo que sean millones, pero sí son... No sé, no me atrevería a dar un dato, pero son muchos miles de vehículos. Gobernadora, ahorita que ven, mirá. A pesar de que la pandemia no ha pasado.